Bueno, y con ti dulce ahora, para toda mi gente, a que no lo sé, voy a morir, con esa mujer, te voy a olvidar, y por otra más, todavía te voy a cambiar. Lo que vale en esta vida, es amar y ser amado, con sinceridad, si no quieres que te quiera, si eres una traicionera, te voy a olvidar, has matado mi esperanza, has sembrado, es confianza, te voy a olvidar. Se ha acabado mi paciencia, me he cansado de robarte, te voy a olvidar, no me moriré de pena, ni me cortaré las venas, te voy a olvidar. Definitivamente te voy a olvidar, con otra más corriente, te voy a cambiar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar, te voy a olvidar, porque te dejas solo, porque es mujer, o sea no. Lo que vale en esta vida, es amar y ser amado, con sinceridad, si no quieres que te quiera, si eres una traicionera, te voy a olvidar. Te voy a olvidar, has matado mi esperanza, me has sembrado, es confianza, te voy a olvidar. Se ha acabado mi esperanza, me he cansado de robarte, te voy a olvidar. No me moriré de pena, no me moriré de pena, ni me cortaré las venas, te voy a olvidar. Yo no quiero ser castigo, la voz al otro traje, te voy a olvidar. Si no quieres que te quiera, si eres una traicionera, te voy a olvidar. Definitivamente te voy a olvidar, con otra más corriente, te voy a cambiar. Definitivamente te voy a olvidar, con otra más corriente, te voy a cambiar. Definitivamente te voy a olvidar, con otra más corriente, te voy a cambiar. Definitivamente te voy a olvidar, con otra más corriente, te voy a cambiar. Definitivamente te voy a olvidar, con otra más corriente, te voy a olvidar. ¡Viva! 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 ¡Gracias!